¡Suscríbete! ¡Gracias! Porque ese amor, ese amor Ese amor es como tu lujo El famoso nocho ¿Dónde quieres estar esta noche? ¡Mamá, gente! ¡Chimino! ¡Gargo! ¡La banda de la marrana! ¡Toma picante! ¡Toma billete de la marrana! ¡Supos, gente! ¡Supos, gente! ¡Supos, gente! ¡Estás escuchando a tu lujo! ¡Y esta tópica! ¡Estás tópica! ¡Estás tópica! ¡Para disconfrirte aviso! ¡Y la base en gran guayos! ¡Mamá, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 9 10 10 11 11 11 12 y las no sí no sí 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 para irse 100% Mica la grumera Lucas 100% 100% 100% Sonza Sucre Para la bande de Sonanzo Dos Santos Para el mercado de Pollo Novio Para la bande de San Luis Saliendo a la raza Vitales de la rumba Novio Novio Corazado Hoy está Seth Mi hija Alma Mi hija Vem Nora Liv 4 Así Mi hija No Vi sin marina que esto es de lo vivió no te vaya a cambiar en un pie de reú en la pared de su casa gracias a mi todo es tío no me falté, no me falté 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 el sonido más impactante de Toluca esta tropical en Toluca